Y me enfermo y te quiero tocar Sueldo, sueldo Y sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Sueldo, sueldo Un poco no me hagas el calor Y se pago en tus pies No me hagas el calor Y no me hagas el calor Y no me hagas el calor Y no soy tuyo Y no soy tuyo Y me hagas el calor Y no me hagas el calor No me hagas el calor Y no soy tuyo Porque sé que me voy a quemar Y sin embargo te quiero tocar Sueldo, sueldo Y sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Sueldo, sueldo Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Sueldo, sueldo Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Sueldo, sueldo